El gobernador Omar Gutiérrez puso en funciones a la subsecretaria de Discapacidad a Paula Cortés a través del primer decreto de la historia de la provincia de Neuquén, transcripto al sistema Braille. Ante un auditorio colmado, el gobernador calificó como un hermoso desafío la incorporación de un área específica para la discapacidad. He tratado de entender a las personas que no pueden caminar, para ver cómo proyectan y realizan su vida. Y he encontrado en esas personas, en el ejemplo y en cómo lo hacen a diario, una superación tremenda. No respecto de su incapacidad, sino respecto de aquel que no tiene discapacidad. Por eso hoy vengo a pedirle disculpas a todos ustedes, aquellos de nosotros que no tenían una discapacidad, no lo hemos puesto en la prioridad de nuestras acciones diarias en la vida de los gobiernos. Y este espacio que se crea hoy, que va a conducir Paula con un equipo que se va a ir integrando, es para que no tengan que andar mendigando actos, ayudas, gestiones, para lograr la igualdad de ustedes con el resto de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!